Tómame, no déjame, yo no pongo amigas que te creas más No te quieras, no te acercas, no tienes por qué cantar Pues tú, la huella de ella, te voy a trocar Si no estoy despierta, no voy a soñar No me beses ni la frente, sabes que te oí Y tu beso sabe tu alma No me olvides porque te acercas, no tienes por qué cantar No me olvides porque te acercas, no tienes por qué cantar Tómame, no déjame, y te escribo a ti y te quito libertad No me olvides porque te acercas, no tienes por qué cantar No me olvides porque te acercas, no tienes por qué cantar Tómame, déjame, y si vuelves, traigo contigo la pasada, que hay en mi vida en la mirada, en la lucha y por el rival, que puso el mejor que yo, revuelve, y si vuelves, traigo contigo la pasada. Gracias por ver el video.